La ciudad de Xalapa Es el pollo elegido, amigo Está un poco maltratado de su cola Ya que estaba con gallinas ¿Qué te guste? ¿Qué tal amigos? Por aquí les mostramos algo de lo que es el show Excelente ejemplar La ciudad de Xalapa La ciudad de Xalapa ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!